12, 14 Wey, espérate, eso es dinero Prendió en fuego Yo no recibí dinero a nadie alante Carámonos en la cámara, carámonos Chequen, chequen la ceremonia Chequen la ceremonia de esa puerta, miren Miren, chequen la ceremonia de esa puerta Aquí vamos a visitar un altar Aquí hay un brujo que hace un sinnúmero de trabajo, mi gente Recuerden que esto es un contenido que le brindamos como entretenimiento No nos hacemos responsables de cualquier daño Producido a una tercera persona Cráeme la ceremonia que está ahí Para entrevistas con nosotros, escríbeme a este número que está en pantalla Cráeme la ceremonia que está ahí Cráeme esa tinaja No sabemos si hay dinero en esa tinaja Pero vamos a preguntar al brujo Si hay dinero o no hay ¿Cómo está, hermano mío? ¿Y usted? ¿Usted seguridad? Sí, señor ¿Quedo entrevistar al brujo? Él está ocupado, pero ya me pide permiso a ver si usted le puede pasar ¿Voy con usted o espero aquí? Aquí Poder, entonces Bueno, en este momento Ve grabándome la ceremonia que está ahí En lo que él pide permiso Dijo que sí ¿Puedo pasar? Ok, pues ahí lléveme, lléveme Gráeme la ceremonia ahí Gráeme la ceremonia Gráeme ahí en los cuadros Ahí vemos unos cuadros de santos Creo que ese es Santa Marta Dale para acá, malgrofe Bueno, aquí estamos llegando ¿Cómo está? Buena, buena ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mío? ¿Y usted, hermano? ¿Cómo está? Brujo Nabón ¿Brujo Nabón? Brujo Nabón ¿Y quién le puso ese nombre a usted? Ese nombre lo pusiste Yo mismo Que tengo un misterio Que trabaja con él Y ese misterio Me pusiste el nombre Brujo Nabón Todo lo que estoy haciendo Exacto ¿Ahora qué tiempo tiene usted Trabajando esto de la hechicería? Yo tengo Siete años trabajando Eso ¿Qué lo llevó a usted A trabajar este tipo de De oficio? Yo busco mi contrato Yo mismo Para trabajarte La bujelilla ¿Y ese vino que está ahí? ¿Qué está haciendo con ese vino? Yo trabajo con ese vino Cuando estoy trabajando Tienes que trabajar con vino Para el misterio Que te llama Lengresubasensá Sí ¿Qué misterio es ese? ¿Qué trabajo vas a hacer Con ese misterio? Aquí yo hago Todo tipo de trabajo Sí Aquí Por ejemplo Los baños de la suerte Los baños de la suerte Amarre Todo tipo de trabajo ¿Usted lo hace? Sí, yo lo hago ¿Y si la persona está fuera del país Quieres un amarre O un baño de la suerte? También Y por eso mismo Yo quiero mandarte Un mensaje A toda la gente mía A la gente mía Porque hay muchos Muchísimos brujos Que están engañando Al nombre mía ¿Cómo así, hermano? Mucha gente ¿Por qué? ¿Es que usted es duro? Así mismo Me están engañando A la persona mía Por el nombre mía Y por eso estoy haciendo Esta entrevista Para que la gente mía Me vio No vaya para otra persona ¿Entonces cómo la gente Puede asegurarse De que es usted? Claro que si mi gente Me conozco Me llamo por cámara video Para hacer los trabajos Sí Hermano, hábleme De lo que está pasando Hoy en día Los robos ¿Usted hace trabajo Por ejemplo Para que la delincuencia Se disminuya un poco En la República Dominicana? Aquí viene el presidente Luis Abinader Y le pide Que usted Haga un trabajo Para que disminuya La delincuencia Por ejemplo Yo no puedo decir Que yo te pueda eliminar La delincuencia Porque hay que Usted es duro Usted dice que duro Usted dice que duro Tiene que estar aquí Mijo Oíste Pero si una persona Se echa mano A la que no es de ellos Y el dueño De esa persona Viene acá Y Lo puede negociar Yo lo compro A esa persona Y esa persona Nos va a robar ¿Usted le ha hecho Reguardo Artistas urbanos De este país? Todo tipo de reguardo Que usted quiere ¿Han venido artistas Aquí a hacer un reguardo? Sí Yo tengo dos artistas ¿Cómo se llama? Que hay uno Que se llama Wilson Y uno que se llama Brian Ok Pero artistas Que están pegados ¿Han venido? Yo tengo uno Que está pegado ¿Usted puede decir El nombre o no puede? No, no, no No puede decir el nombre En las redes Ok Esto que está aquí Quédame aquí Que más rojo Vengo como Que crees que es eso Como que tiene Cacho Y va Aquí Yo tengo Un misterio Aquí Que te llaman Criminal Sí Aquí En esa botella Primer Para una persona Hace cualquier trabajo Aquí Tiene que pasar Aquí En esa mesa Y después de ahí A otro lugar Nos vamos ¿Qué tan seguros Son los trabajos suyos Realmente? ¿Qué garantía Usted le da al cliente? Mi trabajo Son 24 horas Por ejemplo Tú vienes hoy Mañana Hay resulto Tengo gente aquí En el patio Que va a recibir Que va a recibir Que va a recibir dinero Ahora Ahora mismo Podemos grabarlo Hay que pedirle permiso A esa gente Vamos a pedirle permiso Para ver si lo grabamos Me está a pedirle permiso Si usted puede atender Para hacer este tipo de trabajo Él viene Estas son las maquinillas Que están aquí ¿Qué usted hace con ellos? Ese Para cogerle al nombre De la persona Para que sabía Póngase el nombre Para entregárselo Al diablo Para que Dijo que ya Yo vine a recibir Y para saber Que entregamos Lo entregué A esa persona ¿Y los pales? ¿Cómo usted da los pales? Por ejemplo ¿Cómo usted da los números? Los pales se salen Depende de la persona Hay pales Dinero por dinero Y hay pales también De sacrificio Ese depende de la persona Si la persona Quiere un pales Dinero por dinero Solamente Ella va a necesitar Su jugada Y van a hacer la jugada Y ya Ok Ahí está la persona ¿Podemos grabar Con usted la entrega? Sí Si la persona Dijo que deja Puede grabarlo Dijo que sí Ella hermano Sí, sí Ella dijo que sí Ok Ella dijo que sí Me dice Su ayudante ¿Y dónde está la persona? ¿Dónde está la persona? ¿Cómo usted está mi hija? Bien ¿Cómo está todo mi hija? ¿Usted viene a recibir mi hija? Un dinero De un pales Gracias Usted está aquí Está acá ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Ok 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 Pero mi hija Hay que sentar un ratico Para coger el nombre Para confirmarte Que tú vienes a recibir Ok ¿Y cuánto te pille para tu trajiste Para su trabajo Del dinero por dinero Un pales Del dinero por dinero Solamente? 21 mil pesos Gracias mi hija Y usted anda con ese acá Sí ¿Qué cantidad de dinero Ella vino a recibir? Ella saca 7 millones 750 Pero eso es demasiado dinero ¿Pero fue la loto que se sacó? Un pales Es un chelito O sea que usted ha conseguido Más dinero de ahí Hay gente que juega Palas de 30 mil De 20 mil ¿Cuál es la cantidad más alta Que usted le ha conseguido A un cliente? 27 millones 21 millones Pero ese dinero De la persona Que viene a hacer contrato Que viene a hacer sacrificio Sí Ese dinero Ahora en diciembre Usted ha hecho mucho trabajo De dinero me imagino Gracias mi dedicador Ya no Pone la cantidad De dinero que tú trajiste Para recibirte Ahora en diciembre ¿Usted le ha conseguido Dinero a mucha gente? Mucha gente Me manda dinero Gente allá afuera ¿Y usted? ¿Usted por ejemplo Cobra material adelante No cobra material ¿Cómo es eso? No Depende del trabajo La persona quiere hacer Yo no cobro adelante Para hacer cualquier trabajo Un ejemplo Una persona quiere hacer un trabajo Si usted quiere hacer el trabajo Directamente Con el diablo Mire Aquí yo trabajo Hay muchísima gente Que ha coge mucho lucha Para los brujos Que no ha resolvido Y viene acá Y lo resolve A la persona Pero cualquier persona Que tiene su trabajo En el aire Que se ha gastado dinero Y no puede recibir Tú viene acá Con 21 mil pesos Usted va a llevar su dinero Entonces hermano ¿Por qué sigue ahora? Pregunta a esa persona Que está aquí Esa chica ¿Cuánto dinero Que se ha gastado Y no ha resolvido? Y no ha resolvido Y ayer estaba aquí Y viene a recibir hoy ¿Cuánto dinero Te había gastado Con otro brujo Y no te habían resolvido? Ya yo he gastado Como 3 millones Y no me han resuelto nada Aquí con 21 mil pesos Me resolvieron Y estoy viendo los resultados Él dice que en 24 horas ¿Realmente fue 24 horas? 24 horas me dio Para recibir mi dinero Ayer yo estaba aquí Wow hermano Increíble Gracias a mí de coro Mija Ponte el dinero Que tú trajiste Vamos para el diablo Para el papá Para que entregale su dinero Cuéntaselo mija 2 mil 4 mil 6 8 10 12 14 16 18 20 21 mil pesos Exactamente Miren mijo Ese dinero no es mío Porque yo no cubro adelante Ella va a hacer esa entrega Al papá Lucifer Para que se entrega Su dinero a ella Y de ese dinero Ella tiene que pagar Un 7% aquí No vamos Vende el papá Para que entrega Coge su dinero mija Envuélveselo ahí Vamos a ver Vamos a grabar eso Mi gente De los delante Gracias a mí de coria Agos sonagos No es para ver lo que usted Wey, wey ¿Qué fue? Gracias a mí de coria Dele ahí, dele Dele a la un teca Usted Gracias a mí de coria Párate ahí Mija, párate ahí Párate ahí Mija Vuelvele, envuélveselo el dinero Tú vas a decir, mija Papá Lucifer Papá Lucifer Usted me dice que vuelve hoy Usted me dice que vuelva hoy Yo vine a recibir Alante de usted Vine a recibir Alante de usted Yo lo traje Lo que tú me pidiste Yo te traje Lo que usted me pidió Para entregarme Mi dinero Para entregarme Mi dinero Gracias, misericordia Gracias, misericordia Gracias, misericordia Te juro siete veces Alante de ti Para servirte Con la gracia, misericordia Gracias, misericordia Repita el nombre tuyo Saoni, bautita Saoni, bautita Mi Agosto, nago No es para ver lo que usted Gracias, misericordia Gracias, misericordia Cuidado ahí Cuidado ahí Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás, mijo Cuidado ahí Echa para atrás, mija ¿Qué es eso? ¿Y ese fuego, hermano? Ese es el diablo El diablo para hablar contigo Primer solamente Tiene que sacar la luenga Cuidado, mi hijo Cuidado Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo Ya, díganle, miki Díganle que ya Gracias, mi hijo Ya, papá Gracias, gracias Me voy de aquí Me voy de aquí, entonces No, hombre No, mija Mija Tíláselo ahí ¿Ahí? ¿Se va a quemar ahí? Diga, papá Mira lo que tú me pidías Papá, mira lo que tú me pidió Gracias, nego Tíláselo Ahí se va a quemar el dinero Gracias, mi hijo No es para recibir Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo ¿A qué, hermano? Así mismo, mi hijo Aquí no recibí dinero a nadie Gracias, mi hijo Aquí, si te pidió un dinero Para resolver un trabajo No es a mí que tú Me dolieron a mí eso, ¿cuál? Gracias, mi hijo Es al diablo que tú me entregas Gracias, mi hijo Y ahora, ¿qué sigue? Y la llave te entregó Vamos a ver Si el diablo se hace su trabajo Gracias, mi hijo Gracias, mi hijo No es para el chifé Dos maletas Gracias, mi hijo Abre su maleta, mi hija Cómo usted que lo cerra Abre su maleta Que usted tiene mucho lucha Gastando dinero por ese palé Ábrelo al paso, mi hija Wey, espérate Eso es dinero Es real Es real el dinero Que lo agarre ella Es real ese dinero Porque no quiero que me pongan Dinero falso Es real ese dinero Este es real, mi hijo Gracias, mi hija Quedámalo bien, camarógrafo Quedámalo bien, camarógrafo En la cámara Enseñalo en la cámara En la cámara Es real el dinero, ¿eh? Dime tú, cliente Es real Es real, es dinero ¿Cuánto hay ahí? Hay 7.750.000 Gracias, mi hija Papá, no, papá No, papá, no Gracias, mi hija No, papá Gracias, mi hija Que no Gracias, mi hija Para quemar, mi hija Eso fue porque yo estaba diciendo Que si es falto el dinero Que me va a quemar Por esa palabra que usted dice ahí Porque aquí no puede decir Mala palabra aquí Entonces ella se va a llevar eso ya Ella lo va a llevar su dinero Ponte esa ahí, mi hija Cérralo Y tú vas a decir El papá Lucifer Que ya Tú vas a llevar su dinero Cérrárselo Papá Lucifer Me llevé mi dinero Espérate, mi hija Espérate Cérralo Ponte la camión Gracias, mi hija No es padre No es fe, papá Saoni Bautista Va a llevar su dinero Pidalele gracias Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Papá Lucifer Me llevé mi dinero Gracias, mi hija No es padre Lucifer Gracias, mi hija Mija Usted va a llevar su dinero Cuando usted llega A su casa Usted va a comprar Un calculador Para sacar el porciento De él Para que trae acá Oíste Usted tiene quien Que llevarte Sí Pasa acá, mi hijo Entrégaselo su dinero Y aquí hay otro dinero De otra persona Que viene a recibir otra vez ¿Cuándo viene esa persona? Está aquí afuera Esa persona Está aquí ayer Dice que voy Y tiene que venir a recibir Bueno Pero él va a venir ahora Busque ese dinero también Sí Diga muchas gracias Mija Muchas gracias Muchas gracias Ok Mi porciento Gracias Aquí hay cinco millones Y media En esa maleta ¿Cómo está usted? Usted Pase por favor Ok ¿Cómo está? Bien, bien, bien Gracias Aquí Pase para acá No tengas miedo Bien Ese señor Ese señor Viene de allá afuera Que se ha gastado Muchísimo dinero Y nunca recibió Los brujos quitando Quitando Y él viene de Nueva York ¿Ese es el dos? Yo tengo trabajo aquí Tengo trabajo aquí Aquí gastamos Dos millones setecientos mil pesos ¿Cuándo? Dos millones setecientos mil pesos Entonces estaremos aquí hoy Ayer yo estoy aquí Yo vine aquí hoy Para recibir mi dinero Ajá ¿Puede el hermano de él entonces Para que el tiempo nos dé? El brujo me dijelo Mire, señor Trae Mil 20 mil ¿Puede una más costa para él? 21 mil pesos También 21 mil pesos Ajá Traelo Para recibir mi dinero hoy Gracias Gracias al señor Mi hijo Aquí cualquier persona Que tiene su trabajo Solamente usted va a necesitar 21 mil pesos Para entregarle su trabajo ¿Cuál es el nombre del señor aquí? ¿Y la cantidad que él trae? Emilio Tuchén Cuéntame el dinero ahí Entregue su trabajo 21 mil Cuéntase su dinero mi hijo Señalos no es mi hijo Señalos no es mi hijo No lo envuelve 21 mil Póngatelo ahí Envuélveselo mi hijo Señalos no es mi hijo Ponte acá mi hijo De frente. Tú vas a decir papá Lucifer. Papá Lucifer. Yo tengo compromiso contigo. Yo tengo compromiso contigo. De un sacrificio. Sacrificio. Yo vine a traerte. Yo vine a traerte. Yo vine a traerte. Lo que usted me pidió. Lo que usted me pidió. Para que me entrega. Para que me entrega. Mi dinero. Mi dinero. Guau, me dolió ese dinero. Prendió en fuego. Trabaja, mi hijo. Yo no recibí dinero a nadie adelante. Gracias, mi hijo. 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 Ponte acá. Hable la maleta, mi hijo. Háblelo. Por Lucifer nadie no se juzga. Oíste, mi hijo. No. Pero hay más dinero. Dios mío. Gracias. ¿Cuánto hay ahí? Ahí hay cinco millones y media. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara. Su dinero bien, mi hijo. Ok, ok, ok. Guau, Dios mío. Ese dinero, un brujo que estaba entregando a ese señor. Y se le quitaba muchísimo dinero y no puede entregar. Él también vino ayer también. Sí, él vino ayer. Ah, ¿por qué? Porque entonces entregarle su dinero, hermano, para cerrar. No. Guau. Hermano, ¿realmente cómo usted puede lograr hacer un trabajo a una persona que otro brujo lo engañó? Así mismo, como esta persona. Cualquier persona que tiene su trabajo, fan de cualquier brujo, y no puede entregárselo. Y viene acá, yo le entrego su dinero. ¿Cuál es su nombre? El brujo Namó. Un mensaje a toda la gente que va a ver el video, de parte del brujo Namó. Yo te voy a decir a toda la persona mía, a toda la gente mía. Ahí usted le va a ver mi número y usted va a ver mi cala, personalmente, para que no te deje engañarse más. Grábame al señor, por cuando le lleve su dinero, grábame al señor. ¿Cuál es su maleta, mijo? Ok. Acción, acción. Bueno, un millón, gracias. Gracias. Diga, a papá Recife, muchas gracias. Bueno, esto fue todo. ¿Cuándo él tiene que traer su bolsillo? 7%. Usted, cuando llega a su casa, con su calma, con toda la calma, usted va a comprar un calculador y calcular un por ciento para traerlo acá, antes de usar su dinero. Oíste. ¿Cuál es su nombre de nuevo? El brujo Namó. El brujo Namó. Hablamos ahorita, brujo Namó, fue un urbano. Ok, ok. 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 Ok.